Según la versión oficial del Estado español, estos cuatro jóvenes, más un quinto, Joseba Merino, al llegar en Zodiac a la bahía de Pasaya, iniciaron un tiroteo al que la policía española respondió con tiros, causando la muerte de los cuatro jóvenes y dejando malherido a Joseba. En Euskal Herria y en la Chantrea, apenas nadie se creyó esta versión oficial. Desde el primer momento se calificó este suceso como la masacre de Pasaya o la emboscada criminal de la bahía de Pasaya. Incluso el grupo Música del barrio La Barricada sacó una canción con este título, ante la evidencia clara de lo que había pasado. Y es que, días antes, la policía española había secuestrado y torturado a la compañera de los comandos autónomos, Rosa Jimeno, para que pusiera una cita con ellos en la bahía de Pasaya, para así poder acabar con sus vidas en una emboscada planificada. A pesar de ser tan evidente lo sucedido, 34 años después continúa vigente esta versión oficial. A pesar de ser tan evidente lo que sucedió, ningún tribunal ha juzgado a nadie 34 años después. Con este relato mentiroso oficial quieren seguir dotando de impunidad todas las violaciones de derechos humanos, civiles y políticos que la violencia de Estado, que la represión del Estado ha efectuado y efectúa contra Euskal Herria. Con este relato mentiroso oficial quieren esconder la falta de democracia de un Estado que se autogalifica como tal, aunque cada vez es más evidente su carácter unionista, colonialista, franquista y su falta de democracia, con ejemplos como lo que está ocurriendo en Cataluña. Por eso no podemos, no tenemos que permitir que la mentira oficial sea la que prevalezca y tenemos que exigir que se sepa de verdad qué pasó y por qué pasó. Hoy estamos aquí para poner nuestro granito de arena en esta dirección. Rafa Pelú, Gogoan Saitugu. Gracias por ver el video.